¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora toca la predicción de Pisces para el mes de marzo. Pisces, este mes estás bastante bien. Vas a recibir mucho dinero, dinero fácil, cómoda, fluidamente. Casi a todos los signos les va a ir bien de una manera estable en el dinero que les va a rendir bien. Pero a ti es uno de los signos a los que el dinero les va a llegar, pero súper bien, acarretadas. Entonces, administrate bien. Si necesitas que alguien te pague, este es el momento de ir a cobrar. Cóbrales con calma, cóbrales con tranquilidad. Obviamente no violentes a las personas porque entonces menos te van a pagar. Pero este es el momento de que busques que todo el mundo te pague porque este mes está genial. Precisamente para que todo lo que es tuyo vuelva a ti. En el trabajo estás muy bien aspectado, tienes suficiente trabajo, la entrada económica te va a salir genial, 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 genial. En el amor estás muy bien. De hecho, estás como en una segunda luna de miel con tu pareja. Ten cuidado nada más un poquito a finales de mes de que no vaya a haber una pequeña pelea o alguna discusión. Pero no veo nada relevante. En realidad estás bastante bien aspectado. Si no tienes pareja este mes, es un mes genial. Sal con los amigos, dile a tus amigos que andas buscando pareja. Probablemente ellos te puedan ayudar aconsejándote de alguien, presentándote ellos también a la amiga soltera que no sé qué. Entonces, eso te puede ayudar bastante y verás que puedes ser bastante feliz. En la salud estás muy bien aspectado. Nada más ten mucho cuidado con golpes en la cabeza. No sé, una caída, un accidente en el carro, que tengas un latigazo. Ten mucho cuidado de golpes en la cabeza porque te veo con un poquito de mareos o cuestiones así. Que ya sabes que los mareos son por cuestiones del oído. También incluso infecciones fuertes de la garganta que se pasan en el oído te pueden llegar a afectar. Entonces, ya sabes, a los primeros síntomas ve al doctor para que todas las cosas se arreglen en tiempo y forma. Para que no deriven en algo que después sea más difícil de arreglarse. Fuera de eso estás bastante bien. Me gustaría que este mes tú hicieras el ritual de la veladora verde. En una veladora verde vas a escribir tu nombre completo siete veces. La vas a untar con un poquito de miel. Si quieres le puedes poner la runa de la salud. Invoca al arcángel Rafael y pídele a él que te ayude, que te dé salud plena. Así le puedes escribir. Si no tienes ninguna enfermedad relevante como diabetes, cáncer o cualquier otra cosa, simple y sencillamente le puedes escribir en la veladora salud plena, salud plena, salud plena. Después de tu nombre completo, salud plena. Así las siete veces. Y la untas con un poquito de miel, ya sabes, la enciendes persinándose. Y esta veladora la dejas encendida hasta que solita se termine. Si tienes alguna enfermedad severa o que quieres curarte, haz una veladora semanalmente. El día no importa. De preferencia si puede ser el viernes, pero si no, no importa. Puedes encenderla el sábado, el domingo, no importa, el día que sea. Y entonces haz una veladora semanalmente durante todo este mes para precisamente invocar y exaltar que el arcángel Rafael te sane, te cure, esa situación que tienes. También puedes hacer estas veladoras por la persona que además escribiendo el nombre completo de la persona y la enfermedad de la que quieres que se sane. Bueno, si estos videos de predicción te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un beso, bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca. Es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.